Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día queridos amigos, ¿cómo están hoy? Qué bendición estar con ustedes nuevamente, nuestra devoción matutina para parejas hoy trae como título, el amor es una promesa, nuestra lectura bíblica la encontramos en Hebreos 9.15 De un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida La Biblia contiene varios pactos que forman parte del desarrollo de la historia del pueblo de Dios El Señor hizo un pacto con Noé y le prometió que nunca volvería a destruir a toda carne con un diluvio Génesis 9.12-17 Hizo un pacto con Abraham y le prometió que toda una nación de descendientes surgiría de su linaje Génesis 17.1-8 Hizo un pacto con Moisés y declaró que el pueblo de Israel sería la posesión de Dios para siempre Éxodo 19.3-6 Hizo un pacto con David y le prometió que siempre habría un soberano en su trono Segunda de Samuel 7.8-16 Y por último hizo un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo Y estableció un legado eterno e inalterable de perdón de pecados y vida eterna para los que crean en él También está el matrimonio, el pacto más firme sobre la tierra entre dos personas La promesa de un hombre y una mujer de establecer un amor incondicional y para toda la vida Yo hoy tengo un desafío para ti Pasa tiempo en oración y luego escribe una carta de compromiso y decisión para tu cónyuge Incluye la razón por la cual te comprometes con este matrimonio hasta la muerte Y exprésale que te has propuesto amarlo sin importar lo que suceda Deja la carta en un lugar donde tu cónyuge pueda encontrarla Recuerda que te hablo Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que pases un día maravilloso Gracias por escucharnos Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia Hasta la próxima